Cómo explicar todo lo que tú me representas, si eres mi luz y mi grandeza, mi alegría también tristeza La perfección de la creación, lo más hermoso de la vida, eres tú a quien acudo cuando no encuentro la salida Tan valiente y decidida, firme contra adversidades y a la vez frágil y tierna Cuando no te observa nadie me das palabras de aliento, que me arropan si hace frío Y cuando te miro a los ojos sé que tu amor es solo mío Siempre incondicional, amarte es tan esencial, soy tan capaz de volar al saber que a mi lado tú estás Pero caigo en un vacío al darme cuenta que estás lejos y cada minuto que pasa hace el dolor aún más complejo Vivo y muero a cada instante con el ritmo de tus latidos, muero y vivo a cada peso condenado a este destino Y así vivo cada día, desde cuando me abrazaste ahora te veo en cada sueño, ya no dejo de pensarte Tan sencilla y tan humilde, hermosa como una rosa, majestuosa simplemente como aleteo de mariposa Siempre afrontas tus problemas, sonriendo pese a todo y aunque estés tan sola y triste, me das siempre de tu apoyo Estás siempre para mí y yo estoy siempre para ti Nunca lo olvides, nunca dudes de mis sentimientos hacia ti Y por favor perdona todas las veces que te he herido De igual manera nunca olvides todos los momentos que vivimos Siempre incondicional, amarte es tan esencial, soy tan capaz de volar al saber que a mi lado tú estás Pero caigo en un vacío al darme cuenta que estás lejos y cada minuto que pasa hace el dolor aún más complejo Vivo y muero a cada instante con el ritmo de tus latidos, muero y vivo a cada peso condenado a este destino Y así vivo cada día, desde cuando me abrazaste, ahora te veo en cada sueño, ya no dejo de pensarte Tan sencilla y tan humilde, hermosa como una rosa, majestuosa simplemente como aleteo de mariposa Siempre afrontas tus problemas, sonriendo pese a todo y aunque estés tan sola y triste, me das siempre de tu apoyo Me das siempre de tu apoyo